Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos Si te hace caso, has salvado a tu hermano Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos Si no les hace caso, díselo a la comunidad Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad Considéralo como un pagano o un publicano Os aseguro que todo lo que hacéis en la tierra quedará atado en el cielo Y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo Os aseguro además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo Se lo dará mi Padre del Cielo Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Palabra del Señor Meditación del Papa Francisco Las etapas en este itinerario indican el esfuerzo que el Señor pide a su comunidad Para acompañar a quien se equivoca, para que no se pierda Es necesario ante todo evitar el clamor de la crónica y los chismes en la comunidad Esto es lo primero que hay que evitar Ve amonestándolo Tú y él solos La actitud es de delicadeza, prudencia, humildad, atención hacia quien cometió una culpa Evitando las palabras que puedan herir y asesinar al hermano Porque ustedes saben que las palabras matan Cuando hablo mal y hago una crítica injusta Cuando descarno a un hermano con mi lengua Esto es asesinar la reputación del otro También las palabras asesinan Vamos con esto seriamente Al mismo tiempo esta discreción de hablarle estando solo Tiene la finalidad de no modificar inútilmente al pecador Se habla entre los dos Ningún otro escucha Y todo acaba aquí Y a la luz de esta exigencia Se entiende también la serie de sucesivas intervenciones Que prevé involucrar a algunos testimonios Y después a la misma comunidad La finalidad es de ayudar a la persona a darse cuenta de lo que ha hecho Y que con su culpa ha ofendido no solamente a uno Pero a todos Nos dice nuestro Señor que si un hermano peca O sea, falla en cualquier cosa de moral o dignidad En su comportamiento Repréndelo a solas entre los dos Si te hace caso Habrás salvado a tu hermano Con esto no está diciendo el Señor Que la corrección es un bien Y un servicio que se hace al prójimo Pero aquí también hay reglas del juego Y hemos de tenerlas muy en cuenta Para practicar cristianamente Estos consejos de nuestro Señor Veamos algunas de ellas La primera es que antes de corregir a los propios hijos O a nuestros educandos Debemos estar muy atentos nosotros Para no faltar o equivocarnos en aquello mismo Que demás y por tanto el que corrige Ya se trate de un maestro De un educador Y con mayor razón De un padre o madre de familia Debe hacerlo primero Con el propio testimonio de vida Y ejemplo de virtud Y después también podrá hacerlo Con la palabra Y el consejo Nunca mejor que en estas circunstancias Hemos de tener presente El sabio proverbio popular De que Las palabras mueven Pero el ejemplo arrastra Las personas Sobre todo los niños Los adolescentes Y los jóvenes Se dejan persuadir Con mayor facilidad Cuando ven un buen ejemplo Que cuando escuchan Una palabra de corrección O una llamada al orden La segunda regla Es que al corregir Hemos de ser muy Benévolos Y respetuosos Con las personas Sin humillar Ni abochornarlas jamás Y mucho menos en público Cuantas veces un joven Llega a sufrir graves lesiones En su psicología Y efectividad Por una educación Errada Y es un hecho Que muchos hombres Han quedado marcados Con graves complejos Nunca superados A causa de las humillaciones Y atropellos Que sufrieron En su infancia Por parte de quienes Ejercían la autoridad Y no digo yo Que no hay que corregir A los niños Diz que Para no traumarlos Pero sí que hay Formas y formas Oremos Señor Te pedimos que al corregir Procuremos usar Una gran bondad Mansedumbre Y miramiento Y de un hondo sentido De la justicia Y la equidad Amén Ayúdame a llegar A más personas ¿Cómo? Dándome me gusta En la manito arriba Ah, y no olvides Suscribirte Y darle a la campanita De notificaciones Para que seas uno De los primeros En recibir Nuestros hermosos videos Un hondo victims Y darle a la campanita Y darle a la campanita De notificaciones Gracias por ver el video.